el presidente López Obrador acaba de anunciar un reconocimiento a Claudio X González, a Ferriz, y a todos los de la oposición, porque el presidente les va a dar un reconocimiento a estos rufianes, bueno, pues es algo que vamos a descubrir más adelante, pero también Noronha le advierte aquí en Salazar que con México no se debe de meter, no puede meterse con México porque los tiempos donde los norteamericanos mandaban anteriormente se han acabado, y bueno, en un fuerte mensaje le deja bastante en claro que pues aquí no va a venir a opinar y que lo que tenga que opinar, pues lo haga sobre su gobierno así de claro, así de simple. Así que vamos viendo precisamente cuál fue el posicionamiento del presidente López Obrador que sorprendió a propios y extraños precisamente porque dijo que va a dar un reconocimiento, que va a dar un certificado a sus adversarios antes de acabar su sexenio. Hablando de Loret, de Claudio, de Pedro Ferriz, de Xochitl, bueno, ¿por qué el presidente va a darles un reconocimiento? Simple y sencillamente porque han ayudado a este gobierno. ¿A qué han ayudado? Bueno, pues con sus actitudes, con sus raterías, con sus fechorías, siguen abriéndole pues los ojos a la gente para que tal como pasó el dos de junio, la gente no caiga en sus chantajes ni en sus mentiras. Vamos a escuchar. Antes de irme quiero dejarles un certificado a los principales adversarios. Les voy a dar un reconocimiento, un título a Claudio X. González y a Lore de Mola. Voy a escoger como a 10, no mucho. Hay para más, pero puede ser que le dé yo al… que está hablando de que hubo una fórmula que utilizamos, sí, una fórmula que utilizamos ahora en la elección en donde los votos de Xochitl se pasaron en automático a Claudia. O sea, sí, algoritmo que se utilizó para eso. Ese también merece su premio, que nos han ayudado muchísimo. ¿Saben por qué nos ayudan? Porque piensan que el pueblo es tonto y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Nos han ayudado. Son promotores. Pues ahí tienen, esa es, digamos, el motivo del presidente por repartir reconocimientos a los corruptos. Y sí, la verdad es que este sexenio se dedicaron, sí, a alimentar de mentiras a la gente, se dedicaron a hacer de las suyas, se dedicaron a mentir de manera reiterada, a seguir robando lo poco que les quedaba. Y bueno, la gente eso lo vio perfectamente y por eso se fue encascada a votar por la transformación. Treinta y seis millones de votos son así de simple y todavía tienen el descaro como lo lo hace Margarita Zavala en esta convocatoria que hace para diferentes personas donde dice que los invita a firmar pues unas demandas para poder implementar un recurso ante el Tribunal Electoral Federal y podernos tirar la mayoría calificada. Dice que pues hay que recuperar la voluntad de la gente, no le parece suficiente la paliza que le metió Morena a sus aliados, digo, a sus opositores, no le parece suficiente treinta y cinco millones de votos y todavía pretender ganar en la mesa lo que no ganaron las urnas, tampoco lo ganaron en el INE y ahora pretenden llegar hasta la última instancia donde también les darán para atrás. Vamos a escuchar. Lo que les estamos pidiendo a los ciudadanos es que firmen su juicio de derechos ciudadanos, se conoce como JBC y lo único que necesitamos es que vengan aquí al tribunal con sus hojas impresas de preferencia y si no pues aquí les damos un recurso en donde firman, ponen su nombre y al final una copia de la creación del elector y si no la traen, no importa, ponen nombre y firman y protestan lo necesario, es una manera de decirle al tribunal que por favor respete el voto, el voto popular que no está expresado genuinamente en lo que asignó el INE a la Cámara de Diputados, por eso estamos aquí. Que no está expresado el voto popular, que no está repartido de manera genuina, pues en una de esas el PAN termina hasta perdiendo más curules porque claramente el PAN recibió muchos más de lo que de lo que recibió como voto, fue un fracaso su elección y todavía tienen el cinismo de querernos quitar la mayoría calificada, pues la verdad es que vean nada más la gente que está ahí, solamente una persona le está firmando, no hay nadie más porque nadie respalda evidentemente lo que pues ella está demandando y pues la verdad se van a quedar con las ganas y también el Noronha mandó un fuerte mensaje a Estados Unidos, particularmente aquí en Salazar, quien el otro día fue mandado por su gobierno a que se manifestara en contra de la reforma judicial porque tiene que defender los intereses de las empresas extranjeras, las empresas norteamericanas que tienen en la nómina a sus jueces, a sus magistrados, a sus ministros para que ganen constantemente todos los juicios que interponen para su conveniencia y vean la manera fuerte en la que lo dijo Gerardo Fernández Noronha. Bueno acaba de decir el embajador de Estados Unidos en México que no, que eso pone en peligro la independencia, a ver cabrón si en 48 estados de la Unión Americana se eligen a los jueces. Sí, pero son los locales y qué chingados, esto está en riesgo la independencia de los jueces locales. Ahora sí que, pero además, ¿qué se le perdió a Ken Salazar por acá? El que en su país diga lo que hagan en su país, en México manda el pueblo de México y nadie más. Que se oiga bien y que se oiga lejos. Eso de andarle haciendo los mandados al gobierno de Estados Unidos se acabó. No, nosotros no tenemos más jefe que el pueblo de México. Cueste lo que cueste. Nuestra independencia y nuestra soberanía no tiene precio. Bueno acaba de decir el embajador de Estados Unidos. No puede estar ya nuestra soberanía en venta, nada está en venta ya en este país, el entreguismo concluyó, se acabó, el pueblo decidió ponerle fin a todo esto y bueno pues vamos a ver, vamos a ver cómo pinta esta semana, semana pues difícil porque continuará el paro del poder judicial, pero que no va a llevar a ningún lado, ya en una semana más se estará aprobando la reforma judicial de manera constitucional, así que van a recibir los ataques, van a recibir absolutamente todo, pero mientras tengamos el respaldo y la unión del pueblo de México, nada puede salir mal. Así que bueno, pues de esta manera llegó al final. Les agradezco mucho. Esto es La Bandida, yo soy Fernando Carmona, nos vemos, hasta la próxima.